Nuestro grupo interdisciplinar que hacemos investigación en aplicaciones basadas en agentes, utilizando técnicas de inteligencia artificial, pero siempre aplicaciones de un carácter social. Es un grupo bastante amplio. Actualmente estamos registrados aquí formalmente en la Complutense 20 investigadores, la mayoría doctores y tenemos también luego varios estudiantes y también gente contratada en proyectos. Dentro del equipo hay 7 personas que están dirigiendo proyectos. Tenemos también 2 personas que nos ayudan para la gestión de los mismos. Es un equipo que es bastante multidisciplinar. Aparte de gente de la Facultad de Informática, pues hay gente que está en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, gente también de Enfermería, gente de Trabajo Social. O sea que es un grupo que progresivamente vamos ampliando el número de colaboradores de distintos ámbitos de nuestra Universidad Complutense, que nos parece que es algo que podemos aprovechar bastante bien. Inicialmente el grupo tenía un carácter muy de ingeniería. De hecho trabajamos en lo que era el desarrollo dirigido por modelos para la realización de aplicaciones basadas en agentes. Entonces desarrollamos un kit que era el Ingenias, que nos permitía modelar este tipo de sistemas. Tenemos también una herramienta que es el Ingenme, que nos permite editar metamodelos. Inicialmente los aplicábamos para sistemas multiagentes, pero luego fuimos aplicándolo para distintas áreas. Por ejemplo, para sistemas autogestionables o por ejemplo para temas de simulación social en el proyecto Psicosis. Y esto fue evolucionando a proyectos como el social, que es orientado a temas de entornos asistidos. Al final, esta evolución hacia sistemas sociales nos ha hecho también investigar en lo que es el concepto de RREI, que está bastante desarrollado actualmente en la Comisión Europea y bastante implicado en los programas internacionales. Y nuestra investigación está más orientada a las aplicaciones. Aplicaciones dentro del concepto este de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entonces veremos ahora que muchos de los proyectos que tenemos están orientados a temas de salud, temas de inclusión social, siempre con un carácter también considerando los aspectos de género, temas de sostenibilidad, trabajo en aspectos de gestión de comunidades, de bienes comunes, etcétera. Y todo esto hace que el trabajar en estos equipos multidisciplinares y con gente muy variada nos ha hecho reflexionar bastante sobre cómo son las metodologías de trabajo de este carácter multidisciplinar. Y varios de los proyectos abordan estos aspectos metodológicos utilizando como soporte herramientas basadas en lo que teníamos. Un ejemplo de ello son herramientas que hemos desarrollado para el Ambient Assistant Living, donde veíamos que las necesidades de los usuarios pues normalmente no eran bien consideradas. Y entonces trabajábamos aquí en ver qué mecanismos podemos utilizar para que esa participación de los usuarios finales y de los expertos en el tema pudiera implicarse a lo largo de todo el ciclo de desarrollo del software. ¿Vale? Entonces, aquí pues podríamos ver que hay gente que se dedica a probar sistemas de estos y entonces se utilizan a lo mejor pues un hogar donde hay alguien que simula, pues una persona viviendo ahí y se puede caer y esto, pero bueno, estas caídas al final son bastante simuladas, ¿no? En algunas universidades, por ejemplo en Estados Unidos, pues tienen estudiantes chinos que se dedican a tirarlos por escaleras y eso. A nosotros esto pues no nos parece la manera más adecuada porque este tipo de sistemas, lo que se llama los Living Last, pues aparte de que son sistemas muy caros, es difícil, se requiere mucho tiempo para ejecutar los escenarios, algunos de ellos no son realistas, es difícil conseguir una repetición de los experimentos, hay cosas que no se pueden experimentar, como por ejemplo incendiar una cocina o cosas de estas o, en fin, algunos tipos de accidentes. Entonces, todo ello nos llevó a definir lo que nosotros llamamos los Living Last virtuales, donde lo que hacemos es pues simular un Living Last y para ello esto de alguna manera va a ser más sencillo y permite que el desarrollo del software para estas aplicaciones pues sea bastante más ágil y que podemos meternos en ciclos bastante más eficaces. Y también poder interactuar con los actores y veremos cómo lo hacemos esto. Básicamente lo que tenemos es un entorno basado en una serie de herramientas, por ejemplo simuladores de juegos, etcétera, donde podemos tener algún tipo de avatar realizando unas acciones que producen una serie de eventos y estos eventos pues son las entradas a los dispositivos. Incluso podemos hacer que considerar los errores que pueda haber en los sensores, como se puede ver aquí en esta imagen que las señales pues tienen cierto ruido y de esa manera pues el desarrollador puede ver por ejemplo aquí una aplicación para detectar caídas. Y entonces uno puede estar depurando el algoritmo, aprovechando distintos modos de caídas de los personajes. Esto lo podemos ampliar para ya un hogar donde tenemos distintos dispositivos, aquí estamos trabajando con televisión, con mandos a distancia, etcétera. Y pues tenemos por detrás un sistema muy paciente para coordinar todos estos aspectos, ¿vale? Pero la idea es que nosotros queremos desarrollar muchos escenarios. Para eso utilizamos las herramientas que ya teníamos de desarrollo dirigido por modelos y lo que hacemos es definir los escenarios en el hogar. Utilizando nuestro editor de metamodelos podemos crear el lenguaje para poder desarrollar estos escenarios y luego a partir de los modelos que se han generado se pueden automáticamente generar el código de las simulaciones. Es básicamente lo que hacemos. Que se ejecutan sobre nuestro entorno de simulación. Entonces, este es un ejemplo de lo que sería uno de los lenguajes estos que generamos, donde se pueden definir las actividades que se tienen en un hogar. Incluso podemos también aquí, pues, de alguna manera describir algunos síntomas, por ejemplo, porque nosotros estamos trabajando con temas de Parkinson, Alzheimer, etcétera, para darles ayuda en el hogar. Y al final, pues, lo que tenemos es la generación de las simulaciones. Simulaciones que pueden ser, pues, como esto, donde se ve una persona que se levanta por la noche y le van ocurriendo cosas en la casa automatizada. ¿Vale? Una de las cosas que vimos también era el problema de la escalabilidad de las simulaciones y entonces también hemos trabajado en estos aspectos y, por ejemplo, aquí tenemos una simulación de lo que sería nuestra facultad de informática con varios cientos de agentes. Al final, una de las cosas que también comprobamos es que es muy difícil que la gente del ámbito de las ciencias sociales muchas veces le cuesta el explicar con modelos gráficos, para los cuales los ingenieros estamos muy acostumbrados, pues, explicar o definir cuáles serían estos escenarios. Entonces, desarrollamos otro proyecto en el que pensamos que en vez de crear esos modelos con ellos, lo que haríamos sería trabajar con las simulaciones que hemos generado. Y entonces tener una plataforma online colaborativa donde se pudieran ver estos escenarios que se van generando, porque hemos visto que gracias al desarrollo dirigido por modelos es fácil ir generando nuevas simulaciones, de manera que pudiéramos anotar en estas simulaciones los usuarios, distintos aspectos que se fueran viendo. O sea, al ver una película, pues, parece que es mucho más sencillo de entender que conceptualizarlo en los modelos. Y a partir de aquí, pues, obtener información para poder revisar nuestros modelos, los ingenieros, y volver a generar nuevos escenarios. De esa manera, pues, estamos facilitando la colaboración de distintos actores, tanto usuarios como expertos en el dominio. Y tenemos aquí una demostración en esta página donde se desarrollan varios ejemplos. Otra línea importante del grupo es el tema de las comunidades de bienes comunes. Y entonces aquí empezamos con un proyecto europeo, el P2P Value, donde se desarrolló algún tipo de aplicación para facilitar esa interacción dentro de las comunidades, que sería la aplicación de Team. Y aquí sí que obtuvimos mucha experiencia de lo que son estos desarrollos ágiles implicando a los usuarios en ciclos muy iterativos, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, se desarrollaron varias herramientas. Quedamos aquí rápido por el tiempo. Llegamos a concebir otro proyecto que es el P2P Models, que es una starting grant que lidera Summer. El P2P Models. Aquí lo que se planteaba era que, claro, las comunidades tienen dificultad para tener modelos de gobernanza descentralizados y las herramientas que hay, especialmente, por ejemplo, como Blockchain, que nos ofrece la oportunidad de crear esa estructura descentralizada, son difíciles de programar y de desarrollar la infraestructura necesaria para ellos. Entonces, aquí en el proyecto básicamente lo que se trata es de crear un conjunto de componentes que permitan el generar lo que llamamos nosotros las organizaciones autónomas distribuidas con sus modelos de gobernanza, votos, maneras de votar, maneras de decidir qué miembros hay o cómo se reparte determinado tipo de presupuesto, etcétera, la toma de decisiones en general. Y en este proyecto, el framework que se está usando para trabajar sobre la plataforma Ethereum, pues estamos colaborando con el proyecto Aragón que trata también este tipo de temas desde un punto de vista más tecnológico. En nuestro proyecto hay una carga social también bastante importante. También dentro de este aspecto de comunidades online, PR2PR, pues hay un proyecto para el Chain Community, para hacer analíticas y poder así trabajar sobre ello, que esto deriva de un proyecto que estuvimos desarrollando interno al grupo, el Wikicron, donde se pueden obtener estadísticas de wikis. Esto podéis consultar en esta web y aquí podéis ver que se puede jugar con muchas wikis que hay y sacar resultados muy curiosos. Dentro de todo este ámbito, lo que marca la filosofía del grupo, pues es el RRI, la investigación e innovación responsables, y en un proyecto europeo desarrollamos una metodología que estamos utilizando para generar nuevos proyectos. Un ejemplo de estos proyectos es el proyecto RISEWISE, otro proyecto europeo, donde aquí se trata la idea de cómo empoderar empoderar mujeres con discapacidad dentro de la sociedad. Este es un proyecto de tipo RISEWISE, donde se utiliza una metodología basada en las estancias de las personas. Bueno, este proyecto este año se ha quedado un poco paralizado por el tema del coronavirus, pero ya se han obtenido la mayor parte de los resultados. También otro proyecto derivado de los casos de estudio que se hicieron en el proyecto FOTRIS es el proyecto RISE, que trata sobre el tema de definir estrategias para inclusión de personas altamente vulnerables dentro del sector de los refugiados. Este proyecto lo estamos liderando en nuestro grupo, en concreto Rubén, Rubén Fuentes, y básicamente lo que se trata es de definir lo que llamamos las unidades de investigación-acción y crear estrategias específicas de atención e inclusión de estas personas. Aquí primero hay que identificar a estos grupos vulnerables para luego definir estas estrategias especiales. Este es un proyecto bastante amplio y se utilizan muchas dinámicas de interacción social y de desarrollo en grupo, y hay una parte de utilización de técnicas de inteligencia artificial para poder obtener o identificar a estas personas altamente vulnerables en alguno de estos grupos. Otra línea de investigación, donde hemos tenido ahora algunas publicaciones muy relevantes en el área es el tema de la aplicación de técnicas de aprendizaje automático para estudiar distintos trastornos psiquiátricos como la bipolaridad o la depresión, etc. También hay un proyecto sobre el tema de gestión de riesgos financieros que dirige Javier Arroyo, en el que hay una colaboración muy amplia, tanto de un nivel de centros académicos como instituciones variadas. Y bueno, simplemente comentar ya para acabar, que para nosotros es muy interesante, nos ha venido muy bien todo lo que es estas estrategias de co-creación con distintos grupos multidisciplinares, teniendo en cuenta los distintos actores. Y de esta manera es como hemos ido concibiendo estos proyectos europeos y su desarrollo. Y para nosotros lo que es importante es el seguir profundizando en estas estrategias de colaboración. Creemos que los resultados han venido muy bien cuando se ve la progresión que hemos tenido en lo que es la financiación, esencialmente, en proyectos europeos. Y bueno, aquí faltan todavía algunos que tenemos aprobados este año y que comenzaremos a partir de enero. Pues muchas gracias. 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 Gracias.